Dios bendiga a todas las personas que nos ven en esta hermosa tarde. Soy el pastor Luis Eduardo Zuluaga. Quiero dar un saludo muy especial a la Iglesia Cristiana, el poder de la Palabra de Dios. Me encuentro con el hermano Jader, mi familia. Tenemos una palabra de bendición para tu vida, una palabra de salvación. Quiero orar en esta tarde por los diferentes países, por Colombia en especial, por apartador, por turbo, por la zona de Urabá, para que Dios también envíe su cobertura, su protección divina sobre esta zona especial, esta zona que fluye leche y miel. Esta es una tierra prometida, lo que uno siembra acá, eso produce. Así que quiero que te acomodes allá, ponte cómodo en tu casa, con tu familia, con tu prima. Dile, dile, vamos a escuchar una palabra, vamos a escuchar una oración. Dios tiene una palabra en esta tarde para mí, Dios tiene una palabra para nosotros. Así que yo quiero que usted se acomode. Así que te invito, suelta lo que estabas haciendo. Usted era pastor, usted no sabe la cantidad de quehaceres tengo en la casa, pero quiero invitarte que suelte lo que estás haciendo, como cuando Jesús entró a la casa de Marta y María. Marta estaba afanada, pero María se llevaba la mejor parte. Quiero que te lleves la mejor parte en esta hermosa tarde y sé que Dios te va a bendecir. No tanto que te bendiga económicamente, sino que te proteja ahora del espíritu de muerte, de la pandemia que se está atravesando ahora el mundo entero. Quiero darte una palabra de salvación, de protección, una palabra que puede cambiar, restaurar tu hogar. Si quieres, ahora también nos puedes escribir para que oremos por ti, para que Dios haga algo en tu familia. De pronto no es la pandemia, pero hay algunas enfermedades que está atravesando usted en estos momentos difíciles. Y entonces con esta zozobra, esta pandemia, de pronto algunos se agravan más y dicen es más rápido va a llegar la muerte. Pero bueno, yo siempre he pensado que Dios también tiene el poder de dar la vida y de conservarnos ahora el alito de vida que nos dais. Y quiero orar, interceder y ponerme al favor de Dios a tu favor ahora delante del Creador para que Dios haga algo especial. Voy a orar, así que quiero que te conecten las personas que nos ven. También conéctense en YouTube, en Facebook, quiero que ustedes se conecten y digan yo voy a recibir esta palabra en esta tarde. Una persona me decía, Pastor, qué tremenda palabra. Yo le decía, sí, tremenda palabra, pero busca de Dios, que es lo más importante. A veces les gusta la palabra, pero no quieren compromiso con Dios. Y es lo más importante es que tengan compromiso con Dios y digan que la palabra estuvo bonita, porque muchos pueden dar una palabra bonita, pero lo más importante es que tu alma se salve y llegue a los pies de Cristo. Padre, te damos gracias a Dios, te bendecimos, Señor Jesús de Nazaret, Espíritu Santo y Fuego. Gracias a Dios por este momento, por este tiempo, por esta tarde, Señor, que vamos a hacer de clamor, de oración. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo, Dios, sé que está con nosotros. Tu palabra dice que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, tú estás ahí. Si dos o tres se coloquen de acuerdo en algo, Señor, tú lo darás hoy, Señor Padre amado. Habemos más de tres aquí, Señor Padre, unidos en esta oración, creyendo Dios que usted puede hacer algo especial, algo sobrenatural al favor de las naciones, Señor Padre amado, con esta pandemia, con este espíritu de muerte que se está moviendo, Señor, en Estados Unidos, en España, en Italia, Señor Padre amado, en los diferentes países, Señor, en México, Ecuador, ahora en Venezuela, Dios, ahora también aquí en Colombia. Padre, en esta hora pedimos, Señor Padre amado, que sea usted glorificándose de una manera especial, sobrenatural, Señor Jesús de Nazaret. Ahora, Señor, muévete con poder, con toda autoridad y que sea usted, Señor, ahora trayendo tiempos de refrigerio, tiempos, Señor Padre amado, ahora de paz, tiempos de gozo, tiempos de alegría, Señor. Señor, cubro, Señor Padre amado, los que están en la UCI, Señor, en las clínicas, los hospitales, Señor, en esta hora. Padre, envío una palabra de sanidad, como dijo ahora el cinturión, solamente di la palabra y mi criado sanará. Declaro una palabra, Señor, de bendición, una palabra de sanidad, Señor, sobre las vidas, sobre las almas, que están en esta hora, Señor, conectadas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, ahora, Señor, cubro, Dios mío, las almas con la sangre de Cristo. Pido a los ángeles con caña y grillo en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, que aten, Señor, toda pandemia, todo espíritu de muerte, Señor, todo coronavirus. Señor Padre amado, lo que se está moviendo, toda sombra negra, todo pacto, lo que hayan hecho, Señor, en contra ahora de muerte, Señor, contra las almas. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaramos, Señor, ahora, Dios, que, Padre, donde el diablo dijo muerte, declaramos vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos, Señor Padre amado, todo lo que no es tuyo, toda obra de las tinieblas, todo espíritu contrario, Señor, al tuyo, al de Dios, que se esté moviendo, Señor Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, atamos al hombre fuerte de las tinieblas, al príncipe, Señor, ahora de los aires, de la potestad, de los aires, lo atamos, con caña y grillo, queda sin poder, sin autoridad, y saca, taramazoca, y samaya, declaramos, fuego, Señor, y la sangre del cordero, rociada, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, Dios, declaramos, Señor, ahora, Dios mío, Padre, por las clínicas, los hospitales, Señor, atamos, Dios mío, todo problema respiratorio en los pulmones, Señor Padre amado, toda gripa, Señor Padre amado, todo virus en la garganta, toda dolencia en los huesos, todo lo que quería, cortarle la respiración, Señor, a estas personas, Dios mío, Padre amado, a un dedalos, ancianos, Señor, a nuestros adultos mayores, a los jóvenes, a los niños, Señor, y saca, taramazoca, y samaya, ahora, Señor, quema, consume, destruye, Dios, todo lo que no es tuyo, toda obra de las tinieblas, toda pandemia, todo espíritu de coronavirus, Señor Padre amado, que están los hospitales, en las clínicas, Señor, en España, en México, en Italia, Señor Padre amado, ahora, Dios mío, Padre amado, en Estados Unidos, aquí en Colombia, en Venezuela, Señor, paseate, Dios, donde se está propagando, Señor Padre amado, atamos, todo espíritu de propagación, ahora, Señor, de esta pandemia, que está subiendo, Señor, ahora, atamos, desautorizamos, todo lo que no es tuyo, todo lo que aún quería llegar, apartado, Dios mío, atamos, Señor, Padre amado, todo coronavirus, todo lo que se estaba propagando, ahora en la región, Señor, Padre amado, de Urabá, y saca, taramazoca, y samaya, quema, Señor, desvanece, Dios mío, toda obra de las tinieblas, todo lo que no es tuyo, Señor, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, que sea usted quemando, consumiendo, destruyendo, Señor, tu palabra dice, que lo que atáramos aquí en la tierra, sería tan los cielos, atamos el espíritu de muerte, que se movía, Señor, sin control, Dios mío, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, atamos, ahora, Señor, toda obra de las tinieblas, Dios mío, toda perversidad, Dios, ahora, atamos y echamos fuera, todos estos espíritus, que han sin poder, sin autoridad, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, declaramos el fuego de Dios, la sangre, el Cordero Santo, ahora, Señor, quemando, consumiendo, destruyendo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, Señor, Padre amado, en las casas, donde había zozobra, Dios mío, en esta cuarentena, donde estaban encerrados, donde algunos esperaban la muerte, Señor, yo declaro vida, Señor, ahora esperanza, en el nombre de Jesús de Nazaret, que llegue, Señor, a estas vidas, que llegue a estas personas, Señor, Padre amado, los que estaban ahora, Señor, pendientes, porque tenían diabetes, Señor, Padre amado, diferentes enfermedades, atamos, reprendemos, desautorizamos, toda diabetes, toda enfermedad, Señor, que decían, ya vamos a morir, atamos y echamos fuera, los abismos, quedan sin poder, sin autoridad, Dios mío, lo que no es tuyo, declaramos la sangre de Cristo, Señor, quemando, recorriendo, limpiando, purificando, cada casa, cada clínica, cada hospital, la sangre, el Cordero de Dios, Señor, porque escrito está, que el Cordero Santo, se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, por las llagas del Cordero, hemos sido sanos, hemos sido curados, y saca a taramazoca, yo declaro fuego de Dios, quemando, consumiendo, destruyendo, Dios, todo lo que no es tuyo, toda obra de las tinieblas, todo lo que se estaba, moviendo, Señor, en contra de las naciones, tu palabra dice, que la luz va, ahora las tinieblas van pasando, pero la luz ya va alumbrando, yo declaro la luz de Cristo, Padre, tu palabra dice, que en el principio de la creación, hizo la luz y las tinieblas, pero las tinieblas no prevaleció, contra la luz, reprendo las tinieblas, en el nombre poderoso, de Jesús de Nazaret, quedan sin poder, sin autoridad, escrito está en la palabra, Señor Padre amado, que las puertas del infierno, no prevalecerían, contra la iglesia de Jesucristo, no prevalecen, Señor, ahora declaramos, Dios mío, sanidad, que se levanta, Dios, ahora el espíritu de vida, de esperanza, Señor Padre amado, los que estaban desahuciados, los que no tenían esperanza, en esta hora declaramos, Señor, sanidad, en esta hora declaramos, ahora liberación, declaramos, Señor, que usted empieza a levantar, a los que estaban más complicados, y aún los que no también, ahora en la justicia, Señor, en los hospitales, Padre, ahora, Señor, lo que los médicos también, Señor, habían dicho, Señor, ya este, ahora no se puede hacer nada, Dios, yo te pido una oportunidad más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, mira, Dios, me trae una palabra poderosa, que había una higuera, Señor, que la mandaron a cortar, y Dios, el viñador, déjala quizás este año, quién sabe si este año que viene dará fruto, dijo, dale, pues, otra oportunidad, y si no, córtala, Señor, yo te pido que le des otra oportunidad a estas personas, Dios, que están allá, Señor, Padre postrada, que están diciendo, que se están batiendo entre la vida y la muerte, Dios, empieza a obrar, empieza, Señor, a obrar de una manera sobrenatural, Dios mío, tocando, Señor, dando pulmones nuevos, trayendo esperanza a Dios en el nombre, y saca a tarabazocas, Señor, yo declaro una unción, ahora sobre las clínicas, sobre los hospitales, Señor, en los huesos, los tendones, los órganos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora por el poder de la palabra, gracias, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, bueno, mi amado, quiero que te conectes, porque vamos a compartir una palabra muy poderosa, hoy es jueves, hoy es jueves, hoy estamos en Semana Santa, pero para mí todos los días son santos, porque la Biblia enseña que sin santidad nadie verá al Señor, todos los días tenemos que santificarnos, todos los días tenemos que guardarnos para Dios, agradar a Dios, quiero saludar a Indira, que está ahora en vivo, quiero saludarla, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja, guarda a tu familia, que Dios ahora abra las ventanas de los cielos para tu vida, quiero ver a las personas que nos están ahorita viendo, que si quieren oración escriban, aquí tengo un celular a la mano, quiero orar por ustedes, pero antes quiero enseñar una palabra poderosa, quiero que te pongas cómodo y si alguien te está molestando y no te deja concentrar, dile no me molestes ahora, voy a escuchar palabras de Dios, tengo una palabra muy poderosa, Jesús calma la tempestad, pero yo le he llamado pasando al otro lado, hoy vamos a pasar al otro lado, hoy vamos a decirle ahora a la adversidad, a la circunstancia que se nos están presentando, a los problemas que se nos están presentando, que por encima de ellos vamos a cruzar, porque Dios está con nosotros para ayudarnos en medio de la adversidad, en medio de la calamidad, Dios está con nosotros para levantarlo, usted que está allá en casa, usted que está respetando esta cuarentena, quiero que se ponga ahora allá en su casa cómodo y diga, yo voy a recibir esta palabra, porque Dios hoy va a hacer algo en mi vida, dice la escritura en Marcos capítulo 4 verso 35, Marcos capítulo 4 verso 35, hoy voy a enseñar esta palabra más pausado, para que usted vea la revelación que Dios un día me dio a través de esta palabra, se lo aprendí al maestro, nada sé, solamente que él me enseña, hoy voy a soldar una palabra revelada, una palabra rema que va a llegar a tu vida, y vas a conocer algo de Dios impresionante, algo impactante, que cuando uno está en el secreto Dios revela esto, leo la palabra, la utilidad del Padre, el Espíritu Santo, dice, en aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece, y el viento cesó, y se hizo grande bonanza, y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, aquí nosotros vamos a pasar al otro lado hoy, pero lo más tremendo es que Dios, ahora que estaba leyendo esta escritura, mire que hoy es jueves, hoy es jueves, hoy estamos en la semana santa, hoy es jueves santo, yo le digo a todos los días santo, porque la Biblia enseña que si tú eres santo, que te santifiques más, enseña Apocalipsis, pero nosotros, ¿sabe qué Dios me traía? Mira, muchas personas me están viendo ahora, y están en sus casas viendo películas de Dios, otros estarán viendo películas de acción, pero algunos se consagran, para esta fecha, ver películas de Jesús, películas donde Jesús hacía muchos milagros, pero mira, yo te voy a una palabra, que el maestro va a hacer un milagro en ti, porque usted irá, ¿por qué pastor? Porque hoy tienes muchos problemas, hoy tienes muchas zozobras, hoy nos están viendo en YouTube, en Facebook, en otras naciones, en otros países, ahora quiero que te escribas también a Hebron TV, por ahí pasa las prédicas del hermano, quiero que te escribas allí, ahora suscríbete allí, verás que vas a encontrar las prédicas, Dios va a transformar hoy tu vida, a través de esta palabra, y usted dirá, ¿sabe qué me traía Dios aquí? Hoy muchos están viendo las películas de mi hijo, pero aún ojalá colocaran en práctica, todo lo que mi hijo hacía, y todo lo que mi hijo decía, es una cosa usted ver, y otra cosa usted vivir, lo que el maestro enseñó, y yo te voy a enseñar una palabra aquí, a través de las escrituras, que dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado, usted sabe que es cuando Dios le dice a uno, pasemos al otro lado, es como cuando Dios le dice a usted, te voy a bendecir, y muchos ministros te dicen, Dios te va a bendecir, y nadie te dice que Dios te va a llevar al desierto, ¿cómo así pastor? Claro, toda bendición trae un desierto, toda bendición trae un proceso, lo que el Señor le estaba enseñando aquí a los discípulos, ustedes van a pasar al otro lado, van a pasar a un escalón nuevo, a un nivel nuevo, van a subir, lo que pasa es que uno hay veces quiere escalar, uno hay veces quiere ahora pasar, que esta pandemia pase, y usted dirá, pero pastor, todo mundo quiere que la pandemia pase, ¿para qué quieres que pase la pandemia? Que se pare el espíritu de muerte, para volver a seguir haciendo lo mismo, no, 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 ahora hay que tomar conciencia, y decirle a Dios Señor, yo quiero que pase esta pandemia, pero quiero cambiar mi vida, cuando yo salga de este encierro, voy a buscarte, voy a alabarte, voy a darte gracias, porque no me visitó la muerte, voy a darte gracias, porque estuviste conmigo encerrado, porque aunque tuve momentos difíciles encerrados, momentos de que de pronto llegaba el desespero, la impaciencia, te cogía, y de pronto ahora la opresión llegaba, y tú decías, pero Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Dios te podía estar ahora probando, ¿sabes qué? Ahora de pronto tu paciencia, Dios podía estar probando tu paciencia, pero ¿qué pasa ahora? Lo que Dios te está enseñando en esta hora, es que Dios te está diciendo, aunque estés pasando momentos difíciles, aunque estés pasando momentos caóticos, yo te voy a enseñar que vamos a pasar al otro lado, ¿cómo? Con cantidad de dificultades, con cantidad de problemas, que usted tenga en esta hora, Dios te está diciendo, vas a pasar al otro lado, yo te voy a ayudar a pasar al otro lado, y usted dirá, pastor, es que no tengo fuerza, porque si a nuestros mandatarios se les salió esto de la mano, ¿cuánto más a nosotros que estamos en la mano de no sabemos ni de quién? Porque yo he escuchado a un hombre que decía, mire pastor, esto se les salió a los grandes, a las grandes potencias, que ahora son países desarrollados, que son países que tienen cura, que sacan la cura, pero ahora, ¿qué tal que se venga esta pandemia para acá? Ahora, para nuestro país, o para los países vecinos, ¿qué cura vamos a tener? Lo que estamos esperando es la muerte, pastor, porque si ellos, esto se les salió de las manos, si no han podido controlar esto, ¿quién lo va a controlar? Esto es lo que te estoy diciendo, tú vas a pasar al otro lado, pero tienes que ponerte en las manos de Dios, que Dios va a controlar la pandemia, para que no llegue a tu vida, lo que te estoy enseñando, es que, ¿qué tenemos que hacer? Que después que ahorita le estamos orando a Dios, en esta Semana Santa, muchos se están ahora, ¿qué? Consagrando, pero llega el sábado, llegaba el sábado, ¿y qué? Otra vez volvíamos a lo mismo, no, esta pandemia, ¿sabe qué le está enseñando Dios a uno? Le estoy enseñando a las naciones, a los reyes, que cuando Él permite algo, no hay nadie que pare su mano, ¿sabe qué? Para la mano de Dios, un hombre obediente, una mujer obediente, un hombre y una mujer que se someta a Dios, que le diga a Dios, yo quiero Señor cambiar, yo quiero trampurar más mi vida, y entonces se parará la pandemia, que está azotando las naciones, eso es lo que nosotros estamos aquí predicando, en aquel día Jesús le dio a sus discípulos, vamos a pasar, o pasemos al otro lado, lo que pasa es que cuando usted va a pasar al otro lado, usted no sabe qué se va a encontrar, pero el Señor Jesús sabía que se iba a encontrar los discípulos al otro lado, hay veces Dios nos quiere probar nuestra fe, hay veces Dios quiere probar a ver de qué estamos hechos, y si hemos creído en Él, y cuando nosotros ahora, nosotros creemos en el Señor, Dios me trae una palabra, hay un salmista que dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el salmista sabía que el socorro venía de Jehová, sabe que han dicho nuestros mandatarios, que no hay cura, que esto se le ha salido de las manos, pues yo le voy a decir una palabra, tengo palabra hoy, le voy a decir, la cura va a salir, Dios la va a hacer, Dios la va a hacer, pero sabe que está esperando Dios, que el pueblo se humille, que el pueblo clame, que el pueblo haga sacrificio, usted que está en su casa, dígale a Dios, Señor yo voy a ayunar, yo voy a orar, Señor voy a hacer una vigilia, detén tu mano, pero sabe más que esto, Dios quiere que nosotros, nosotros entremos en obediencia, le busquemos, y usted dirá, ¿por qué pastor? Porque aquí se levantó una gran tempestad, y el Señor le dio a los discípulos, pasemos al otro lado, escuche, hay una tempestad que nos está azotando, se llama coronavirus, esa tempestad está reciendo, con el que se encuentre, pero sabe que le voy a enseñar, hoy en esta tarde, que si usted se pone en las manos de Dios, cuando la muerte lo vea usted, que Dios está en usted, tiene que retroceder, y usted dirá, ¿por qué pastor? Porque la palabra enseña, que los demonios creen, que uno tiembla, cuando ellos ven que Dios está en usted, cuando el Espíritu de Dios está en usted, ellos retroceden, ¿sabe por qué? Porque usted fue sellado, comprado con la sangre el cordero, eso es lo que le quiero enseñar, en esta tarde, usted va a pasar al otro lado, tenemos que esforzarnos, en medio de esta pandemia, creerle a Dios, que vamos a salir de esta, creerle a Dios, que nos va a salvar, que nos va a ayudar, hoy he visto muchas personas, por YouTube, por Facebook, que se han levantado, hay una señora, que la levantó Dios, y sabe que decía, que Dios la había sanado, y que daba la gracia, a los médicos, que estuvieron pendientes, pero ella decía, que siempre, cuando estuvo ahí en la UCI, ella sentía, que Dios estaba con ella, es lo que yo le quiero decir, ella puede llegar, la pandemia puede llegar, pero usted tiene que estar confiado, que usted le está obedeciendo, y que Dios de esa le va a sacar, así que los que no tienen fe, los invito, que activen la fe, que Dios está con nosotros, porque él prometió, estar con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo, así que mi amado, mi amada, usted que me está viendo, me está escuchando, lo que le quiero decir, en esta hora, usted va a salir de esta, pero póngase en las manos de Dios, y cuando termine la pandemia, no vaya a ser lo mismo que hacía, ¿sabe por qué? porque hacemos, hoy Dios me trae una palabra poderosa, ¿sabe cómo hacemos? como ahora el perro, que vuelve al vómito, después que lo baña, no, no, si usted se purificó, no se vuelva a ensuciar, quédese limpiecito, porque así lo necesita Dios, entonces no podemos volver a salir, a hacer lo mismo, no, tenemos que decirle a Dios, yo he visto personas, aquí en mi pueblo, que dicen, yo estoy bien con el patrón, y sabe que una cosa, una cosa es que andan mal, y dicen que están bien con el patrón, si supieran cuánto vale, obedecer al patrón, sabe cuánto vale obedecer al patrón, ahora quitar muchas cosas, de nuestro corazón, y usted dirá, pero qué pastor tengo que quitar, muchas personas que me están viendo, son personas rencorosas, algunos no se hablan con su familia, otros tienen heridas, con su papá, con su mamá, cómo vas a pasar al otro lado, le voy a decir una cosa, usted para pasar al otro lado, con el Señor, tienes que soltar lo que está en tu corazón, que a Dios no le agrada, eso es lo que tenemos que hacer, escucha aquí, y dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, escuche esto, esto es lo más impresionante, que va a haber, y usted dirá, por qué Dios a tal persona, le hace milagro, y a mí no, escuche esto, habían otras barcas, pero el Señor se montó en la barca, los discípulos, pueden haber miles personas, y usted dirá, pastor, es que esa cantidad de muertos, y por qué Dios no lo ha sanado a todos, y a otros, si escuche esto, es donde Dios se quiera montar, es donde Dios quiera sanar, y al que Dios quiera levantar, sabe cómo nos levanta Dios a todos, cuando empecemos a creer, que Él existe, y obedecer sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, lo que Él dejó escrito, eso ahora es cuando Dios los va a levantar, a todos, y usted dirá, pastor, es que se murió mi abuelito, mi abuelita, que eran inocentes, le voy a decir una cosa, a veces nosotros salimos más justos, que Jesucristo, Él tampoco sabe, por qué, en Él no hubo pecado, y a Él lo mataron, por qué, por envidia, pero porque la escritura, se tenía que cumplir, que el Cordero Santo, tenía que morir, para que nosotros, éramos redimidos, de nuestros pecados, salvos por Él, entonces, usted no diga, Él no le hacía daño a nadie, mi amado, la palabra enseña, que el Señor no le hizo daño a nadie, solamente predicaba la palabra de verdad, con transparencia, y a la gente no le gustaba la palabra del Señor, a los escribas y los fariseos, hay personas que no les gusta la palabra, pero si no se les predica la palabra, como está escrito, cómo van a cambiar, cómo van a ser transformados, si el Espíritu los quiere transformar, yo te puedo decir ahora, Dios te va a prosperar, te va a pasar un otro lado, para prosperarte, para bendecirte, ojo, Dios lo puede hacer, pero lo que Dios quiere, es salvar tu alma, lo que Dios quiere, es transformar tu alma, la plata y el oro es de Dios, y Dios se la da a que Él quiere, pero lo que Dios quiere ahora, es darte la salvación, una cosa es que Dios dé plata, y otra cosa es que Dios dé la salvación, y las personas ahora, buscan más la plata, que la salvación, y eso es lo que yo estoy diciendo aquí, a través de la palabra, mire, había muchas barcas, pero el que Dios escolló para sanar, para levantarlo, ahora y para que no le dé la pandemia, y para Dios librarlo de la muerte, Dios lo libra, pero es que Dios dice en su escritura, que Dios no escucha al pecador, pero al que es temeroso de Él, a Él se oye, eso es lo que yo le quiero enseñar a usted, había muchas barcas, pero el Señor se montó en la de los discípulos, y usted dirá, ¿por qué pastor se montó ahí, no en las otras? ¿sabe por qué? porque el propósito de Dios, se tenía que cumplir en los discípulos, eran los escogidos de Dios, para que llevaran la palabra, para que expandieran la palabra, escuche lo que voy a enseñar acá, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, escuche, ahora, ellos van a pasar al otro lado, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, yo no sé cuál será ahora su tempestad, que usted está viviendo, yo no sé cuál será ahora las olas, los vientos que están azotando tu vida, pero quiero decirte algo, yo sé cuál es el viento, ahora se llama pandemia, o coronavirus, ahora, o espíritu de muerte, como usted lo quiera llamar, esa es la tempestad que se ha levantado, y usted dirá, pastor, y cuándo se va a acabar, porque eso es lo que están preguntando mucho, cuándo se va a acabar, pastor, ya China volvió, ahora la vida normal, y nosotros apenas estamos atravesando esto, escuche una cosa, escuche una cosa, primero allá hubo una tempestad, ahora, todo mundo tiene que vivir tempestades, pruebas, adversidades, circunstancias en la vida, y nosotros aquí está diciendo, pero se levantó una gran tempestad de viento, y usted dirá, ajá, pastor, y qué hago para que estos vientos, ahora se detengan en mi vida, la palabra más clave se llama obediencia, creer, tener fe en Dios, y confianza en Dios, cuando usted tenga esas palabras en su vida, las tempestades, aunque vengan muy difíciles, ahora sobre su vida, ellas se van a ir, siempre y cuando usted y yo obedezcamos a la palabra de Dios, y escuche lo que está diciendo aquí, ahora, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, usted sabe cuántas naciones se están anegando hoy, cuántas naciones los están azotando los vientos, cuántos muertos van, cuántos ahora infectados van por este coronavirus, por este virus, usted sabe que en vez de ahora menguar, se está multiplicando, es que ahora la pandemia, escuche esto, lo que le quiero decir, sabe que me traía el Señor cuando me enseñó esta palabra, que se levantó una gran tempestad de viento, agárrese la silla porque se la voy a soltar, mire, lo que el diablo quería, era matar el propósito que Dios tenía con los discípulos, o que Jesús tenía con los discípulos, y usted, ¿por qué pastor? porque se levanta una gran tempestad de viento, de olas que inundaban, que azotaban la barca, y la estaban haciendo anegar, lo que le estoy diciendo ahorita, es que el diablo sabía, el propósito, que Dios tenía con quien, con los discípulos, y cuando él sabe, que Dios tiene un propósito con alguien, siempre lo va a buscar, a matar, a dañar, a destruir, ¿sabe por qué? porque él no quiere, que usted llegue a la vida cristiana, él no quiere, que usted sea salvo, pero le voy a decir una palabra, el que el Señor selló, con el sello de su espíritu, nadie se lo arrebatará, de su mano, si usted nació para ser salva, para que el propósito de Dios, se cumpla en usted, aunque se levanten vientos, aunque se levanten olas, aunque se levanten tempestades, usted tiene que estar confiado, que aunque el diablo, lo quiera matar, con esta pandemia, usted tiene que estar confiado, que el propósito de Dios, se hará realidad en su vida, y que la muerte no le llegará, usted sabe, donde estaban los discípulos, estaban atravesando el mar, y sabe que estaba pasando, se levantó un espíritu de muerte, y usted dirá, ¿por qué pastor, se levantó un espíritu de muerte? Porque yo le voy a enseñar la palabra, dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertaron, y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que perecemos, escuche esto, ahora, ellos tenían miedo, porque ellos sabían, que también, podían perecer, podían morir, con la tempestad, con los vientos, con las olas, que inundaban la barca, yo no sé qué ola, está inundando la barca, yo no sé yo, el diablo no lo puede tocar, así que si usted nació, con un propósito, aunque llegue la pandemia, usted no va a morir, usted va a pasar, al otro lado, usted verá, ahora, y usted saldrá, victorioso, de esta prueba, que usted está encerrado, y usted dirá, pastor, usted no sabe, el encierro con los niños, yo sé, cómo se sentirán, ahora, en la ciudad, las personas, porque tengo familia, en la ciudad, ellos dicen, que eso es maluco, sí, lo sé, a uno también, le es maluco, pero le voy a decir una cosa, pero uno, cuando está en las manos de Dios, uno tiene que estar confiado, que aunque llegue allá, la muerte, y cuando vea a Dios, ahora en su casa, tiene que huir la pandemia, tiene que irse, el espíritu de muerte, eso era lo que estaba pasando, en estos momentos, despierte ahora el maestro, dígale al Señor, levántate al favor, de las naciones, levántate al favor mío, y escuche lo que le voy a decir, y levantándose, reprendió al viento, escucha acá, sabe, porque él estaba diciendo, que era el diablo, porque, como se levanta Jesús, después de estar durmiendo, y reprende, ahora que al viento, sabe que venía en el viento, un espíritu de muerte, y yo le voy a decir una cosa, y le dice, lo reprendió, y cuando usted reprende a alguien, es porque está regañando a alguien, o está exhortando a alguien, entonces, lo que estaba ahí, en el viento, en la tempestad, era un demonio, que quería acabar, con el propósito, de quien, de Dios, ahora con quien, con los discípulos, por eso quería, que la barca se hundiera, por eso quería el diablo, que ellos, ahora que pereciera,